Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 14 de Enero, la profecía sobre Elías. Texto bíblico. He aquí, y os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Los que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo, son representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. La obra de Juan el Bautista, y la obra de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar la gente de su apatía, es, en muchos sentidos, la misma. Su obra es un modelo para la obra que se debe hacer en esta época. Cristo está por venir la segunda vez para juzgar al mundo con justicia. Juan se separó a sí mismo de amigos y de los lujos de la vida. La sencillez de su vestimenta, un manto tejido de pelo de camello, era un reproche constante a la extravagancia y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su dieta, puramente vegetal, de algarrobas y miel silvestre, era un reproche a la indulgencia al apetito y la glotonería que prevalecían por todas partes. El gran tema de la reforma debe ser promovido y la mente del público tiene que ser despertada. La temperancia en todas las cosas ha de relacionarse con el mensaje para hacer volver al pueblo de Dios de su idolatría, de su glotonería y de su extravagancia en la vestimenta y en otras cosas. La abnegación, la humildad y la temperancia requeridas a los justos, a quienes Dios conduce y bendice en forma especial, debe presentarse a la gente, en contraste con los hábitos extravagantes y destructores de la salud de aquellos que viven en esta era degenerada. Dios ha mostrado que la reforma pro salud está relacionada con el mensaje del tercer ángel tan estrechamente como lo está la mano con el cuerpo. Así como Juan el Bautista llamó la atención a los diez mandamientos, lo mismo debemos nosotros, sin sonidos confusos, dar el mensaje Temed a Dios y dadle gloria a él, porque la hora de su juicio ha llegado. Revelación 14, 7 Con el fervor que caracterizó a Herías, el profeta, y a Juan el Bautista, tenemos que esforzarnos a preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.